Gracias por ver el video 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 Ok chicas, miren, nada más les quiero mostrar rapidito lo que me ordené de la tienda Zara Me compré este bodysuit que es como del estilo tie-dye Que está como deslavado, como otro toque Y me encanta lo que dice en texto neon Dice siempre me han visto basado en mi estado de humor Y esta otra chicas que es una básica blanca Me encantó porque en la modelo se le miraba como al hombro Pero es como de una tela muy pegada chicas Y voy a ver como se me ve Me encantó el tipo aquí que tiene como Como El corte Como que lo juntaron Y pues es así Es una top plástica blanca Y pues Voy a ver si me quedan chicas Porque para hacer el reembolso Si quiero regresarlos Pues tengo que guardar esta bolsa Y ya no quiero más desorden Y todo esto me traje porque saqué del cuarto Todo lo que es como productos de belleza Y ahorita los voy a poner allí para usarlos Y eso es lo que ando haciendo chicas Aún no me he planchado mi pelo Ahorita lo voy a hacer Pero es que está haciendo un calor chicas Y si me plancho el pelo Me va a dar más calor Hola hola chicas Bienvenidas nuevamente a mi canal Hoy de nuevo las empiezo a saludar aquí Desde mi área de maquillaje Ya me voy a empezar a arreglar chicas Ya me bañé No me hice nada del cabello Simplemente puse lo que acostumbro Y me hice como un chonguito Porque el clima está muy mal Entonces no me pienso planchar el cabello El día de hoy Ya me bañé Y nos vamos a ir Voy a ir con mi mamá Al centro comercial Al mall queremos ir Bueno quiero ir yo A ver si está una tienda abierta Y si no pues Ni modo Ese es el plan De hoy Hoy es juevesitos Ya nuevamente Cerca del fin de semana Ok Quería saludarlas Ya me voy a empezar a arreglar Para comenzar Mi día Son como las Once y cerca de las once y media Son las once veinticinco Entonces Tengo que ir a hacer eso Y pues Si chicas Ya tengo lavando las toallas De nosotros Más tarde que llegue Voy a Voy a hacer un agua Fresca De piña Para Para cuando llegue Omar Y voy a empezar a lavar Su ropa Entonces Esto va a ser más tarde También me gustaría Limpiar los baños Especialmente el baño De nosotros Y si Fue la lavadora Pero Espero que tengan Un excelente día Nada más Quería saludarlas Y Desearles Un feliz Y bendecido día Al ratito Nos vemos Chicas Ya estoy Lista Me hice un maquillaje Súper sencillo Creo yo Me puse unos detallitos Dorados Y plateados Les voy a mostrar Mi outfit Ya me voy Ya Nada más me pongo Un poquito de perfume Y Nos vamos Entonces Miren mi outfit Este es mi outfit El día de hoy Es como un tipo Jumpsuit Que es todo Junto Lo puedes usar Así Al hombro O también Lo puedes usar De esta manera A mí Como que me gusta Más al hombro Ya si me fastidio Pues Me Me lo cambio Me puse Este cinto Para darle un poco De silueta O de figura A este traje Este es un cinto Negro De Carolina Herrera Y pues traigo Estas sandalias Simples Casuales De Zara Traigo Una cadenita Con un detallito Como Rosita Rojizo Naranja Porque creo que le va A mis Maquillaje de ojos Y pues me puse Un labial Medio nude Una pulserita Y es Todo Como lo ven chicas Para mí me gusta Tiene bolsillos Y pues Andar un poquito Más arregladitas Me iba a poner Unos leggings Que usualmente Es lo que uso Pero dije No Hoy quiero una fotito Para mi Instagram Y también para mí Entonces Me decidí arreglar Un poquitito más Así que ahorita Nos vemos Hola Hola Mis chicas Bella Mi gente Bella 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 Bienvenidos nuevamente A su canal Como pueden ver Traemos nuevo Cambio de look Por fin Chicas Por fin Me pude hacer el cabello Este solamente Fue el primer paso Ya que lo tenía Demasiado grande Pues esto fue Lo que me pudieron hacer Pero pues Se hace de una diferencia También le di Un pequeño corte Pero sí Ahorita Ya ando contenta De hecho Ayer fue el día Que me hicieron El cambio de cabello Ya El color Y pues Sí chicas Les cuento Que hoy es viernes Feliz viernes Feliz inicio de semana Fin de semana Perdón A todos ustedes Les cuento Que hace un bendito calor Eso no es novedad Estamos como a los Como a los noventa y tantos Yo siento que estamos A más de cien grados Este Me voy a agarrar Un poquito el cabello De hecho Cuando llegué Acabo de llegar a casa Me agarré una soda Y voy a agarrar Un poquito de hielo En este vaso Porque Me voy a ir Para afuera Chicas Ya les voy a contar Por qué Nos vamos a ir Para afuera Chicas Porque fui A Home Depot Y compré Unas plantitas Bueno Compré dos Y las quiero plantar Pero también Compré unos maceteros Bellísimos Compré dos Y ya tenía Uno para afuera Entonces ahí Voy a poner Una de las plantas Y una es para Dentro de la casa Ahorita les voy a mostrar El macetero Y compré los dos Aunque no tenga la planta Pero Aproveché Aproveché porque Ya quería unos Y ahorita les muestro Lo que conseguí En TJ Maxx Y Home Goods Entonces Vamos a hacer eso Son las Tres de la tarde Entonces Tres veinte Entonces Quiero Plantarlas Mis plantitas Y ponerles agua Y dejar eso Listo Para seguir Adentro de la casa Chicas Así que pues Acompáñenme El día de hoy También ahorita Voy a ir a A recoger una comida Para comer hoy Porque no voy a cocinar Y pues sí chicas Salud Salud Por esta calor Aunque yo estoy Brindando con soda Pero Ahorita Me las voy a llevar Para que me vean Poniendo estas plantas En mis nuevas Macetas Creo que es macetero O macetas Y ahorita las van a ver Veras Tres veinte De la carne Árra Más Tres veinte Chicas, chicas, chicas Les cuento que no les pude seguir grabando Porque quería acabar rápido Ya que está haciendo un calor terrible Pero déjenme les muestro Cómo me quedaron, chicas Ya terminé Obviamente falta hacer un pressure washing Aquí en este porche Porque está todo como verde Está sucio Pero déjenme les muestro cómo quedó Miren, chicas Esta es mi aloe Es una plantita de aloe Y si ustedes pueden ver es lo verde Porque como ha estado lloviendo mucho Allí es basura que estoy recogiendo ahorita Pero miré mi plantita Yo quiero una plantita de aloe, chicas Y la puse en esta Que ya tenía desde hace el año pasado Y le puse piedritas blancas Y miren Así es como quedó mi plantita de aloe Y ya vamos a lavar mañana sábado Aquí Esas dos también las compré, chicas Porque tengo las macetas blancas Que les mostré En el video lo van a ver Y también vamos a lavar Porque vamos a pintar esto de nuevo Y pues aquí ahorita hice todo este mugrero Porque pues ni modo que lo hiciera acá en el sol Aquí saqué la otra Pero hacía mucho calor Y no, chicas Entonces vamos a lavar Y vamos a volver a pintar Pero miren ¿Cómo les parece mi bebé? Ay, me encanta, chicas Y aquí puse estas dos suculentas Estas tres plantitas Las puse en esta que ya tenía Y las voy a dejar aquí Ya la regué y todo Entonces, sí ¿Cómo la ven, chicas? Miren mi otra bebé Ay, se va a ver precioso Y bueno Nos vamos para adentro ya Vamos adentro Porque está haciendo un calor, chicas Pero calor Y ya son las cuatro Y ya tengo que ir a recoger la comida Para que cuando se llegue a amar ya esté Pero no me voy No me voy Sin mostrarles mi otra bebé Déjenme se las muestro Ay, qué calor Ok, déjense las muestro ¿Están listas? ¿Están listas para ver mi Mi nueva obsesión? Me encantaron, chicas La maceta Ahorita se las voy a mostrar Las compré en DJ Max A un súper, súper precio Porque yo las estaba checando En la página de Wafer Y también las estaba checando En Amazon Para ver si las ordenaba Ya que en algunas tiendas locales No encontraba Inicialmente tenía la idea De que fueran blancas Pero Pues ya voy a poner las blancas Allá afuera Pero encontré algo Muy precioso aquí Así que Déjenles muestro Miren, chicas Esta se llama Planta yuca Es una planta yuca Que es designada Para adentro Y miren Miren la base Esta basecita Con la macetero Lo compré en DJ Max Por $24.99 Y es así Es como un tipo Óvulo Como óvulo Oval shape Y le puse Tierrita Obviamente Ya la regué Y le puse piedrita De Marble Chips Y esta es la plantita Estas son las designadas Para adentro Y te crean oxígeno Limpio Y puro en la casa Entonces Ahí la voy a poner Porque me encantó Me encantó Me encantó Me encantó La pueden ver De lejos Está espectacular Chicas Me encanta Me encanta Y por acá De una vez así Les muestro Está la otra Me falta comprarle La otra plantita Pero miren Aquí está el precio Para que vean Que no les miento $24.99 Y Compré dos Aunque como que Está medio aquí Pero pues no importa No se va a ver Cuando le ponga la plantita Compré esta Compré esta Este que ya Lo andaba buscando Desde la otra vez Este va a ser Para la ropa Del trabajo de Omar Este me encantó Y lo voy a poner En la puerta Atrás de la puerta De mi lavandería Porque Pues la ropa Del trabajo Pues no No me gusta tenerla Allá donde tenemos La ropa regular Y me encantó Porque tiene tapaderita Tapadera que está Pegada Y que no puede Tirar Omar Así que nada más Lo abre Avienta su ropa Y está a la mano Y agárrense Porque la encontré Económica O sea Estas regularmente Cuestan hasta $50 Y yo pagué Aquí está Solamente Tan 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 Enfoca Enfoca Ahí está Enfoca Enfocar o no Baby Enfoca Bueno Cuesta $19.99 Chicas Y es un color Como grisecito Y pues perfecto Entonces Este también Lo conseguí Chicas En Homewoods Ya lo había visto Y no me lo traje Este va a ir En mi patio Pero ya que lo pintemos El porche Ya que esté Pintadito Estoy fascinada Chicas Miren Que belleza Bueno A mí A mí me encanta Y creo que me encantó El toque dorado Con negro Y el toco verde Y luego le puse Lo blanco Entonces creo que me gustó Más Que fuera dorado Ya que Si fuera Haber sido blanco Con las piedritas Que le iba a poner Pues no iba a resaltar Y así Creo que Que resalta Muchísimo Mis chicas Ya estoy en el carro Ya nos vamos Chicas Voy a ir a agarrar De comer Voy a ordenar En el camino Y voy a ir a comprarle Una pintura A mi mamá La tienda Está ahí casi A la par Entonces voy a ir A hacer eso Y nos regresamos Porque Y nos regresamos Porque Estaba lavando Desde la mañana Estaba lavando Las sábanas De la cama Y me falta Meter a secar La cobija Entonces Vamos a ir a hacer eso No me acordé Chicas Que Tenemos Aquí en el estado De la Florida Ya hicieron mandatorio Usar Máscara O mascarillas Cuando estés En un lugar Público Y este Especialmente En las tiendas Entonces Estas las compré En Target Por 4 dólares Venían 2 Aquí tengo La otra nueva Esta nueva La dejé aquí Por si se me olvidara Esta porque la bajo Y la voy a meter A lavar ahorita También Este Ya lo hicieron Mandatorio Entonces No me acordé Y me puse Labial Chicas Ay no me gusta Porque como es tela Se le va a manchar Todo ahí Pero ahorita Me lo voy a quitar Aquí traigo Aquí tengo Kleenex Me voy a quitar Ahorita que me lo voy a poner Ya que llegue a la tienda Pero pues yo me puse Para no verme tan opaca Pero Si chicas Ahorita nos vemos Acompáñenme Ya estoy lista en el carro Así que Vámonos Ahorita nos vemos Ahorita nos vemos Ahorita nos vemos Ahorita nos vemos